Bienvenidos a su espacio de entrevistas con respirar libre en nuestra sección de salud. Nos encontramos hoy con el doctor Jenson Cifuente, cirujano ortopédico, traumatólogo, cirujano de columna vertebral, especialista en el manejo y tratamiento de la escoliosis. Un tema súper interesante porque un alto índice de la población tiene escoliosis consciente o no consciente de ello. Y que bueno, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que se está utilizando en la actualidad, cuáles son los tratamientos que se está ofreciendo. Doctor, encantada de tenerlo en nuestro espacio de respirar libre. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la escoliosis es básicamente la desviación lateral de la columna, es decir, nuestra columna vertebral en el plano coronal vista desde el frente debería ser totalmente la curvatura fisiológica de la columna. Son ensayetales. Cuando lo vemos de este lado, que hay una cifosis, que es lo que llamamos joroba, pero que es la normal trácnordosis lumbar. Pero vista de frente, la columna debe ser totalmente recta. La escoliosis es la desviación de esa columna. Ahora, desde el punto de vista etiológico, o sea, de las causas que la producen, hay varias causas. Y dependiendo de la causa, es el tratamiento que le damos a esta patología. Las más frecuentes son las escoliosis idiopáticas. Y de las escoliosis idiopáticas, la más frecuente es la del adolescente. Es decir, es la desviación que ocurre en los niños a edades tempranas, después de los 10 años aproximadamente, como adolescentes presentan esa curva. También existe infantil y juvenil, pero la más frecuente es la del adolescente. Eso, desde el punto de vista etiológico idiopático. También existe la escoliosis congénita, es decir, la que sí trae un problema de formación o de segmentación de las vértebras en el desarrollo intrauterino. La otra escoliosis que conocemos es la escoliosis del adulto. Esa es la escoliosis degenerativa. Es decir, hernias radicales, procesos de discopatía, que deforman la columna y la desvían también en el plano lateral. Cada una de esas escoliosis tiene un tratamiento diferente. La escoliosis idiopática del adolescente, cuando tienen más de 35 grados, se le hace... La escoliosis sería quirúrgica. El tratamiento quirúrgico adecuado es la artrodesis, la fijación de los segmentos que están desviados, haciendo una corrección adecuada. En la actualidad, tratamos de dejar la columna lumbar móvil, sobre todo en jóvenes atletas. Ahora a los jóvenes atletas les podemos ofrecer movilidad de la columna lumbar. Sin embargo, la columna vertebral nos da un grado de movilidad en extremis. Es decir, nosotros movemos la columna en los rangos más altos de los movimientos. No nos agachamos a recoger algo con la columna. Lo hacemos con la cadera. No nos sentamos con la cadera. Nos inclinamos con la pelvis, no con la movilidad de la columna. La movilidad de la columna es solo para hacer movimientos en extremis, como los movimientos que hacen los atletas en gimnasia, o como cuando se hace algún tipo de flexibilidad de la columna, inclinación verdadera. Y para esos movimientos, los últimos segmentos de la columna lumbar son suficientes. Los dejamos móviles para que el paciente tenga una vida normal, natural, sin ningún problema. Incluso una de las preguntas que siempre nos hacen con los pacientes que tienen escoliosis idiopática y que operamos es si pueden tener hijos, si pueden dar a luz, si van a tener un embarazo, una gestación normal. Y es totalmente cierto, van a tener una gestación normal, si pueden dar a luz normalmente. Normalmente nosotros lo que recomendamos es que sean cesáreas programadas por el tipo de anestesia, por el abordaje hacia la columna. Pero en realidad no tienen ninguna limitación para un parto normal. La escoliosis del adulto es diferente. El tratamiento es diferente porque no tratamos la deformidad. Si no tratamos es la consecuencia de esa deformidad. Es decir, la escoliosis del niño, la idiopática del adolescente no duele. Normalmente el niño se entera o los familiares se enteran que tiene escoliosis porque un día fueron a la playa, al parque o el niño estaba sin la casa y el papá, la mamá o un hermano mayor ve al niño con asimetría, se ve raro desde la visión de la espalda y lo llevan a consulta. Pero no es un niño que tiene dolor. En cambio, el adulto sí presenta dolor. Sobre todo cuando es una escoliosis de genoma o cuando tuvo una escoliosis idiopática del adolescente que nadie se percató, nunca se trató y llega adulto con el problema. Entonces, vives una vida sin dolor hasta un punto en el que empieza el proceso degenerativo de los distritos intervertebrales y produce dolor. Ahí el tratamiento es diferente porque lo que queremos tratar en ese momento es el dolor. Entonces, las causas de dolor en un paciente que tiene una degeneración de esa unidad funcional de la columna, las causas de dolor principalmente son una es la inestabilidad, es decir, las estructuras que me sostienen en la columna, los ligamentos, los discos, están... han perdido el anclaje, es decir, no están agarrados de manera firme porque esas estructuras que el cerebro lo interpreta como una inestabilidad y nos produce dolor axial, es decir, dolor en la columna, dolor en la espalda. Pero no nos duele el sitio que está desgastado, el que tiene la hernia, el que está degenerado. Eso no es lo que nos duele. Nos duele la musculatura de la columna porque se tiene que contraer para tratar de dar estabilidad. Y ella que no está hecha para eso, en vez de contraerse, se contractura de manera erástica y dolorosa. Ese es uno de los dolores. El otro dolor es que esos discos ocupan espacios o los ligamentos se vuelven gruesos para tratar de estabilizar la estructura y ocupan el espacio por donde emergen los nervios. Los nervios en cada uno de los segmentos de la columna tienen un agujero que se llama foramen vertebral por donde salen en cada segmento. Y el centro de toda esa estructura vertebral baja la médula espinal que se llama canal raquidio. Entonces puede haber una compresión o del canal o de los forámenes por esas estructuras que están engrosadas. Ese es un dolor de tipo radicular. Es decir, ocurren dolores en la pierna que no está pasando nada. O siento un corrientazo o siento ácido o cualquier tipo de parestesias en la extremidad por culpa de la compresión de la raíz. Es decir, como un cable que está contribuido. Entonces, esos dos problemas son los que tratamos en la escondiosis del adulto o en el proceso generativo. Ahí tratamos el segmento que está produciendo a menos que la deformidad sea de una manera tan severa que sí haya que restituir el balance. El balance es que nuestra cabeza debe estar alineada con las caderas cuando nos vemos de lado. Es decir, el conducto auditivo externo debe caer en el centro de la cadera, pero si cae hacia adelante estamos en un desbalance y la musculatura no puede sostenernos atrás. Y que la línea media, nuestra línea alba, tiene que coincidir con la línea alba intromilical, debajo del ombligo. Si estamos desviados así o desviados así, de este lado, estamos desbalanceados de manera coronaria. Los desbalances severos sí son tratamientos que ameritan, son patologías que ameritan un tratamiento quirúrgico de restitución. Son cirugías mucho más grandes que en la actualidad las estamos realizando porque la longevidad es mayor. Es mayor, claro. Ahora debemos vivir hasta el último día de nuestras vidas. Es decir, nuestros pacientes cada día son más seniles, pero quieren tener calidad de vida hasta el último día. Claro, claro. En este programa hay una sección que se llama Respiramos Salud hasta los 120 años. Así que así es, la calidad de vida que se espera. Así es. Hay un síndrome de deformidad vertebral que se llama síndrome de barbilla al pecho. Entonces, ese anciano que por el proceso degenerativo pega la barbilla al pecho y queda pegado casi que puede mirar solo el piso. Es una deformidad muy severa que para restituirla se necesita una cirugía en pegadura, una cirugía grande, pero en la actualidad contamos con los recursos para hacer ese tipo de cirugías en el paciente. Es decir, ya no hay ese concepto de es un paciente anciano, no se puede pegar. Hay que restituir la calidad de vida de nuestros pacientes cada día más con mayor longevidad. Y en su equipo, doctor, la parte posoperatoria, el tratamiento de rehabilitación es básico, ¿cierto? Muy cierto. El acompañamiento del paciente en todas las etapas de su recuperación. Porque la cirugía es una parte. A nosotros como cirujanos, pues nos encanta mucho esa parte, porque es la que estamos, pero hay que cuidar todas las etapas del tratamiento del paciente. Entonces, la cirugía es un porcentaje importante de la recuperación, pero la rehabilitación, tanto antes como después de la cirugía, es sumamente importante. Una buena rehabilitación te da un mayor en tu cirugía. Así es. Y se garantiza, se garantiza el éxito. Doctor, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cómo puede alguien que sufra de escoliosis, que tenga la duda? Mira, ¿será que esto es quirúrgico? ¿Será que esto es normal? ¿Cómo lo puede contactar? Por mis redes sociales, arroba jensonsifuentes en mi Instagram. Básicamente, por ahí siempre estoy muy activo. Pueden inscribir conmigo con todo gusto. Excelente, doctor. De verdad que nos ha traído todo un recuento de lo que es la escoliosis y es algo que mucha gente cree que es normal y que tienen que asumirlo precisamente porque es por la edad o porque nació así y se tiene que quedar. Y no, definitivamente cada día más tiene solución. Y, bueno, la calidad de vida es la respuesta que estamos ofreciendo. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. No, gracias, Efe. Excelente, muchísimas gracias.